La directora de la SOFEMAT Karen Pinto Aguilar explicó que se debe continuar con las medidas de prevención y contención del coronavirus y a pesar de algunos sectores esenciales ya pueden abrir sus puertas de manera ordenada y responsable. Las playas están catalogadas según el semáforo color naranja como una actividad que aún no se puede realizar. La salud seguirá siendo una prioridad para que el gobierno isleño e incluso cuando los gobiernos estatal y federal indiquen la reapertura se deberá seguir realizando diversas acciones preventivas para minimizar el impacto del virus en Isla Mujeres. Soy Mujeres. Y Gracias por ver el video.